Música Iniciativa Mundial Teach Hair promueve a niñas y adolescentes a ser ingenieras matemáticas y científicas. Archivo de Salarrué entra al patrimonio de Latinoamérica de la UNESCO. La instalación Empatía de Bárbara Kruger en el Metro Bellas Artes de la capital mexicana. Los perfiles profesionales más buscados en marketing digital en México. Y no se pierdan detalle del reportaje que les hemos preparado en esta ocasión con un tema que esperamos sea de su agrado. Nuevamente los saludamos con mucho gusto en otro programa más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. ¡Bienvenidos! Acompáñenos la siguiente media hora para conocer las novedades en torno a la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Para fomentar la igualdad de género, la educación también debe considerar este enfoque, por lo que en Costa Rica acaba de implementarse una iniciativa con estas características. Esta es la información. De las personas que investigan a nivel mundial, solo el 30% son mujeres. Este es el dato que presentó la Organización de Naciones Unidas y que motivó la creación de Teacher Her, una iniciativa global que empodera a las niñas y adolescentes para optar por carreras en ciencias, tecnología, ingeniería, arte-diseño y matemáticas para disminuir las brechas y el bajo nivel de ingreso a estas carreras por parte de las mujeres. El lanzamiento para Centroamérica y República Dominicana se realizó en Costa Rica con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos y el despacho de la primera dama Mercedes Peñas Domingo, en conjunto con los Ministerios de Educación Pública, MEP, Ciencias, Tecnología y Telecomunicación y Relaciones Exteriores. Este programa inició con el primer taller Teach Care con la participación de docentes, administradores y responsables de las políticas educativas de los siete países centroamericanos para capacitarse durante una semana en métodos y técnicas de enseñanza inspiradoras, atractivas y con sensibilidad de género. Tanto la primera dama costarricense como el embajador de Estados Unidos en Costa Rica, S. Fisker Alhane, coincidieron en resaltar la importancia del programa en cuanto al fomento de la equidad de género se refiere, además de manifestar que este esfuerzo busca fortalecer los sistemas educativos y las oportunidades de empleo para los jóvenes y especialmente para las adolescentes. El lanzamiento oficial de la iniciativa Teach Care se realizó en París el 14 de junio de este año. En el caso de Costa Rica, aunque es el país con las mejores estadísticas en cuanto a educación a nivel centroamericano y es uno de los mejores ubicados en los rankings latinoamericanos en cuanto al tema de ciencia, tecnología e ingeniería, también evidencian una brecha amplia de género, de ahí el interés por implementarla en tierras costarricenses. Costa Rica ha asegurado constitucionalmente el acceso a la educación para niñas y jóvenes. El reto pendiente es la mejor en las condiciones inclusivas en las que las mujeres estudian. Según los resultados de las pruebas PISA del 2012, los jóvenes de 15 años alcanzan un rendimiento menor que las mujeres de la misma edad. Sin embargo, la evaluación evidencia que es necesario fortalecer la confianza que las mujeres tienen en sí mismas. En la mayoría de los países participantes en PISA, entre los alumnos de buen rendimiento, las mujeres tienen menor nivel que los hombres. Además, según el estudio Seguimiento de la Condición Laboral de las Personas Graduadas de las Universidades Costarricenses, CONARE 2015, es notorio que en las diferentes áreas se polariza la distribución por sexo, siendo educación, ciencias de la salud y ciencias sociales, las áreas con una mayoría femenina contundente, en contraste con las áreas de ingeniería y ciencias básicas, que son las que presentan mayoría masculina. Por esta razón, el MEP implementa la política de equidad e igualdad de género de forma integral y sostenida a fin de fortalecer la equidad entre hombres y mujeres en el quehacer educativo nacional, tanto en el ámbito administrativo como académico. Entre los ejes de esta política se incorpora la promoción de igualdad de género y no discriminación. De forma paralela y con el mismo objetivo, se han implementado procesos de capacitación y programas específicos como Escuelas para el Cambio, entre otros programas. El nombre de Sal Arrué nos remite a versatilidad y vanguardia artísticas, y ahora el acervo de este artista adquiere una mayor dimensión. Veamos por qué en la siguiente nota. En la capital salvadoreña, el Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, informó que el archivo del escritor y pintor Salvador Salazar Arrué, mejor conocido como Sal Arrué, ingresó al Registro Latinoamericano de Memoria del Mundo de la UNESCO. Este acervo forma parte de 21 nuevas incorporaciones a ese registro, decididas por el Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO en su 17ª reunión anual. El Comité Encargado de Evaluación de las Propuestas, reunido en Mar de Plata, Argentina, decidió por unanimidad que el archivo de Salarrué ingresara al registro por considerarlo único e irreemplazable, el cual contiene centenares de documentos de su rica y amplia producción intelectual, artística y literaria. Salarrué, una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana, por su concisión y fuerza en la recreación de la realidad del pueblo salvadoreño, escribió cuentos, poemas, ensayos, teatro, novelas, artículos cortos, letras de canciones y partituras, pero además incursionó en la pintura, la música y otras expresiones del arte. El MUPI resguarda correspondencia personal y de carácter oficial escritas en sus tiempos de director de la Sala Nacional de Exposiciones como periodista y luego como diplomático en Nueva York. El acervo del artista protegido en esta instalación comprende además 108 piezas de pinturas, bocetos, dibujos y esculturas, 300 piezas pertenecientes a su esposa, Celie Lardé, y sus hijas, registro fotográfico y biblioteca personal de 2.000 títulos. De acuerdo a la Canadian Health Association, el 15% de las mujeres en el mundo sufre depresión postparto, la cual puede llevar a psicosis, riesgos suicidas y homicidas, señaló en México la doctora Silvia Mesa Cueto, encargada de la Clínica de Esquizofrenia del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, ubicado en Zapopan, Estado de Jalisco. La especialista explicó que la afectación psicológica se manifiesta en periodos de tristeza, llanto fácil, irritabilidad, incapacidad de cuidar a su bebé, entre otros, y por otra parte, se expresa en cuestionamiento sobre su rol como madre y posible rechazo hacia la pareja y su hijo. Durante su conferencia Depresión Postparto, impartida en el primer Congreso Anual de Actualización Médica Continua del Hospital Ramón Garibay en la Universidad Autónoma de Guadalajara, UAG, agregó que el extremo de la depresión postparto es denominado psicosis puerperal y afecta de una a dos mujeres por cada 100,000 nacimientos. Mesa Cueto manifestó que si se empiezan a detectar estos factores y síntomas, recomiendo que se maneje un tratamiento psicológico. Las mujeres pueden presentarlas si antes y durante el embarazo presentaron un episodio depresivo o un trastorno de personalidad que la predispongan a este tipo de casos, expresó. También dijo, el venir de una familia disfuncional puede predisponer a una madre a sufrir depresión postparto. Aconsejó poner atención a los síntomas descritos, tomar terapias psicológicas si los presenta, acudir al médico, tener comunicación con la pareja, planear el embarazo y, en caso de un bebé no deseado, iniciar una terapia psicológica. En Bolivia, el Ministerio de Comunicación, en coordinación con el Viceministro de Descolonización y a través del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, acaba de lanzar la aplicación No Racismo para teléfonos móviles, con la finalidad de facilitar las denuncias por racismo y discriminación. Esta iniciativa también servirá para informar a la población sobre el empleo de la normativa antirracismo y otras relacionadas a la defensa de los derechos humanos en Bolivia. La ley contra el racismo y toda forma de discriminación es una normativa muy importante para la población y para que pueda conocer sus derechos es que se instalan estos mecanismos tecnológicos. Así trabajamos para tener un país que conoce y celebra su diversidad, señaló la ministra de Comunicación, Marianela Paco. La aplicación consta de seis enlaces, el primero de noticias, otro de normativas, un tercero brinda información sobre la aplicación, luego se puede acceder a los casos de racismo y discriminación, un quinto eje es una galería de fotos y videos, y por último se muestran las consultas y denuncias. La primera mujer en publicar sus poemas en Panamá fue Amelia Denise de Icaza. Los invito a conocer más de ella en el siguiente perfil. Hija de padre francés y padre panameña, Amelia Denise de Icaza, cursa sus estudios primaria en la primera escuela elemental de niñas en Santa Ana. De pequeña tenía mucha afición a la literatura y elaboraba poesías, dándole la formación cultural que desarrollaría años más tarde. Publicó de joven varias poesías en la revista La Floresta Istmeña. En sus poemas se describe un especial patriotismo y sinceridad con un fuerte contenido político y social, donde polemiza con la sociedad de manera tajante. Su poema más importante es Al Cerro Ancón, en el que muestra su disgusto por la creación de la zona del Canal de Panamá por los Estados Unidos. Otros poemas fueron Patria, Hojas Secas, Amor de Madre y A la Muerte de Victoriano Lorenzo, entre otros. Se estableció en Guatemala por casi dos décadas. Colaboró con algunos periódicos como Trabajo y Bien Público, bajo el seudónimo de Elena. Residió en León, Nicaragua, desde 1894 hasta su fallecimiento. Sus restos fueron repatriados por el gobierno panameño en 1936, 25 años después de su muerte y a los 100 años de su nacimiento. Algunas estaciones del metro son áreas urbanas que funcionan muy bien como espacios artísticos. Tal es el caso de la Estación Bellas Artes del Metro de la Ciudad de México. Los invito a ver por qué. La expositora de talla internacional, Bárbara Kruger, presentó su obra monumental Empatía en las instalaciones de la Estación del Metro Bellas Artes en la capital mexicana. La artista originaria de New Jersey, Estados Unidos, estuvo acompañada de Jorge Gaviño, director general del Sistema de Transporte Colectivo STC. La obra, que podrá ser vista durante tres meses por los usuarios que recorran el pasillo de correspondencia de la Estación Bellas Artes, línea 2 y 8, está hecha en viniles autoadheribles de alta resistencia y plasma diversos textos, frases, mensajes y preguntas en español con dimensiones murales, en colores rojo, blanco y verde, como referencia a los colores patrios mexicanos, con los que el artista busca impactar a los capitalinos haciéndolos reflexionar sobre la obra de arte y su realidad. El titular del STC resaltó que vestir los muros y el techo de una estación emblemática como Bellas Artes no solo es una modificación estética de los pasillos, es una transformación en las condiciones de movilidad. Empatía nos ofrece la oportunidad de ver al Metro como un espacio donde todos tienen derecho a convivir con expresiones artísticas de calidad. En la obra se expresan múltiples preguntas que invitan a los usuarios a cuestionarse sobre su papel como actores sociales, agregó Gaviño. En tanto, Bárbara Kruger se dijo agradecida por haber sido invitada a presentar su trabajo en el Metro de la Ciudad de México porque es un lugar muy importante. Destacó que este tipo de obras es una excelente manera de acercar a las personas al arte. El titular del STC dijo que se emitirán 5.000 tarjetas inteligentes para conmemorar la visita de Bárbara Kruger a la Ciudad de México, diseñadas por la propia artista. Con 45 años de trayectoria, Kruger suma 195 exposiciones en el mundo y su obra ha recorrido países como Canadá, Alemania, Francia, Israel, entre muchos otros. También ha expuesto en los museos más importantes del mundo el Guggenheim de Nueva York, el George Pompidou de París, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y ahora, por primera vez, llega a la Ciudad de México con un trabajo ex profeso. Su obra es reconocida mundialmente desde sus primeros impresos, instalaciones y diseños de camisetas, siendo desde hace décadas una gran influencia en la estética contemporánea de la comunicación visual. Pero lo que más caracteriza al artista estadounidense es su trabajo en espacios públicos, sitios en los que sus intervenciones reflexivas llegan a más personas y modifican completamente el entorno, como lo ha hecho en Times Square en Nueva York, en el Metro de Londres, en los parabuses de San Francisco y en las estaciones de trenes de Francia. La Ciudad de Francia Anteriormente, soy también campesino, cultivo cañas y cultivo una huerta de naranjos. Llegó el desarrollo sustentable y promovieron los proyectos de las colmenas. Jaime Vázquez Vargas vive en el ejido de Ticumán, en Morelos. Junto con su familia, trabaja en este proyecto de apiarios comunitarios, a través del cual obtienen ingresos sin alterar el área natural protegida, cercana a su lugar de residencia en la Sierra de Montenegro. Rodrigo Arriaga Gómez, director estatal del área natural protegida, está a cargo de este proyecto, que tiene su origen en diversas problemáticas locales. Ahorita vamos al apiario, que es parte de un proyecto de conservación y productivo. Este, principalmente se distribuyeron los apiarios de forma estratégica en toda la reserva estatal Sierra Montenegro. y incidimos ahorita en uno de ellos, que es el ejido de Ticumán, donde en el 2013 se otorgaron 15 colmenas, donde tuvieron una producción de 200 litros de miel en el 2014. La problemática principal son los asentamientos humanos irregulares, la tala clandestina, la cacería fructuita, entre otros. No hay muchos problemas en las áreas. La Sierra de Montenegro es una zona verde que actualmente, por sus características, es resguardada por su protección en beneficio del medio ambiente. En ella habita una gran cantidad de especies de flora y fauna, que constantemente se encuentran bajo amenaza. Es que a mí me gustó desde un principio la actividad de la abeja. La abeja es muy trabajadora y muy noble. Además que a muchos les tienen miedo, y a raíz de que les tienen miedo las matan, las incendian y eso, porque supuestamente las abejas son agresivas y defensoras, se pican. Entonces lo que nosotros pretendemos es conservar la naturaleza de las abejas, porque según se sabe que se están perdiendo. Están en extinción. Por lo mismo de que la gente les tiene miedo. Como forma de preservación de la naturaleza y sus creaciones, como defensa de la zona protegida y como medio productivo, los beneficios que los apiarios proporcionan a la comunidad son importantes. Por ejemplo, el beneficio es sacar la miel para venderle miel a las personas de mi pueblo, o sea, a mis vecinos y lo que se pueda, para que les demos una fuente de nutrición a sus familias, porque la miel es muy nutritiva. Sí, eso es una parte de colaborar con también la naturaleza y la gente. Se verá beneficiado la comunidad, uno como persona, y obviamente contagiamos a la familia. Con este proyecto que tenemos, la comunidad incluso se da a conocer, porque no nada más tenemos clientes aquí, o conocidos, sino que todo el municipio y alrededor incluso preguntan quién es el apicultor Don Jaime para poder obtener este producto, porque finalmente no es común, ya que el producto que tenemos es de buena calidad. No es tanto como exportarlo con un proceso químico, sino es tala natural como debe de ser. Los apiarios juegan un plan estratégico de las áreas naturales protegidas por los beneficios que nos dan al área natural, por la polinización en la flora, y sobre los recursos que se pueden obtener como alternativas de trabajo para los dueños y poseedores de los terrenos. Los apiarios juegan un plan estratégico de las áreas naturales Ayudando como factor a que en el campo haya la polinización, es un factor principal, ya que sin eso las flores no podrían florecer, obviamente. Entonces lo que tiene la función de la abeja es hacer la polinización, influye a que vuelva a generar la semilla, vuelva a crecer su vegetación, es un ciclo que sin ese factor de la abeja no podría concluir. Entonces es algo importantísimo. Incluso hay reportajes, hay películas infantiles donde nos mencionan que si una abeja no existiera, el mundo sería totalmente sin plantas. Todo proyecto se fortalece con alianzas y a través de núcleos de cooperación. Uno de los núcleos más importantes es el de la familia. Dentro de este núcleo se forman las voluntades sólidas para llevar a cabo los proyectos más importantes de la vida. Ya están almacenando lo que tenía este contenedor. Más que nada es como la descendencia, el gusto de mi papá. Ahora sí que seguimos los pasos que él nos inculca. Y aparte que es algo muy novedoso en esta región, no cualquiera es apicultor. Y entonces, aparte del gusto por trabajar con los animales, con las abejitas, pues hay un factor benéfico, como en este caso el poder exportar un poco de miel a las personas. La creación de estos proyectos no es gratuita. Surge de diversas necesidades y participación de grupos e instancias de la sociedad. Al final, el beneficio es para nuestro hábitat. El Pueblo Mágico de Tequila en Jalisco es el primer destino turístico georreferenciado del país en utilizar una plataforma tecnológica de NatGeo y Mundo Cuervo. Esta herramienta de geoturismo es una nueva forma de promoción y coloca a los destinos a la vanguardia en temas de comunicación. La plataforma también significa una manera de hacer más competitivos a los destinos turísticos del país y se prevé que sea replicada en otros destinos de México. Este desarrollo tecnológico es un ejemplo del trabajo de vanguardia que se realiza en Tequila, creador de una bebida Patrimonio de la Humanidad con denominación de origen, ya que constituye el primer programa con estas características que se implementa en México. El Estado de Jalisco es la segunda entidad del país más visitada por el turismo nacional con 6.2 millones de registros de personas en cuartos de hotel. El negocio de tacos y quesadillas en Nueva York de un migrante mexicano oriundo del Estado de Oaxaca ganó el premio de este año al mejor camión de comida de la ciudad superando a las más de 5.000 opciones culinarias que a diario se estacionan en las calles. Llamado Tacos el Rancho, el negocio de Félix Soriano fue el ganador este año del máximo galardón de la edición 12 de la Copa Bendy entregada anualmente a los mejores alimentos vendidos desde un camión en Nueva York. para Soriano que emigró a Estados Unidos al terminar la primaria a los 14 años que trabajó lavando platos y aprendiendo más tarde a cocinar comida italiana francesa y mexicana a su paso por restaurantes de Manhattan el premio Bendy es una especie de sueño americano vuelto realidad. El chef oaxaqueño detalló que abrió primero una carnicería y tienda de abarrotes apenas en mayo de 2015 desde la cual comenzó a vender quesadillas en la vía pública por lo que recibió una multa de 7 mil dólares meses más tarde en diciembre se decidió a comenzar un negocio de comida luego del éxito que tuvieron sus quesadillas así Tacos el Rancho ubicado a un costado del parque de Sunset uno de los mayores enclaves de la comunidad mexicana en el condado de Brooklyn comenzó su historia el pasado 17 de octubre se conmemoró por primera vez de forma oficial el día de las escritoras esta iniciativa trata de visibilizar a las numerosas mujeres que no tienen reconocimiento en el mundo de la literatura surgió a instancias de la Biblioteca Nacional de España la Asociación Clásicas y Modernas y la Federación Española de Mujeres Directivas desde dos librerías de mujeres de Madrid Mujeres y Compañía y la librería Mujeres han comentado sus impresiones y puntos de vista sobre este día por ejemplo Mujeres y Compañía expresaron que la conmemoración era necesaria porque la literatura se rige por cánones patriarcales mientras que representantes de la librería Mujeres señalan que hay un desconocimiento de las escritoras en general y sobre todo una falta de reconocimiento lo que se reivindica es no solo que se las conozca sino que se las reconozca en su justo valor añaden A partir del primero de diciembre iniciará operaciones la nueva aerolínea de bajo costo de América Latina Wingo la cual fue creada en Colombia a fin de que los viajeros vuelen bien a precios bajos y se acerquen a los destinos latinoamericanos y caribeños más atractivos Desde su primer día de operaciones esta aerolínea despegará a 16 ciudades en 10 países de América Latina y el Caribe Dentro de los destinos a los que volará se encuentran las ciudades de Bogotá La Habana Aruba Punta Cana Ciudad de México Cancún San Andrés Ciudad de Panamá Quito Caracas y Cartagena entre otras señaló la empresa La flota inicial de esta nueva aerolínea es de 4 aviones Boeing 737-700 con capacidad para 142 pasajeros en cabina única El marketing digital crece a pasos agigantados en México donde cada día se necesitan más profesionales en el área La siguiente nota nos informa al respecto Los medios digitales son en la actualidad una de las bases de las empresas para la comunicación con sus clientes y consumidores En este contexto el marketing digital cumple un papel vital para la generación de estrategias a fin de publicitar y vender productos y servicios Debido al desarrollo debido al desarrollo de emprendimientos y pymes en nuestra región esta profesión es cada vez más valorada demandando nuevos perfiles profesionales para poder cumplir con las necesidades del mercado laboral Los profesionales del marketing digital son esenciales a nivel empresarial para reconocer las necesidades de los clientes consumidores y usuarios Estos profesionales entre sus diversas tareas se encargan de realizar la identificación y seguimiento del público con el objetivo de dirigir mejor las secciones empresariales y generar un óptimo relacionamiento entre el consumidor y la marca lo que se traducirá en una buena percepción sobre la organización El mundo digital abrió toda una nueva área en el marketing en la que aún queda mucho por explorar y conocer Actualmente la demanda de mercadólogos digitales es alta no solo en México sino en toda la región donde se necesitan determinados perfiles profesionales para ocupar los puestos más relevantes en el sector Estos son algunos de ellos Content Manager es el encargado de todos los aspectos relacionados con la empresa y los contenidos online Su trabajo es editar escribir y corregir todo el contenido de la organización Si bien es un perfil más asociado a la comunicación es vital para desarrollar con eficacia las estrategias de marketing Social Media Strategist es uno de los perfiles profesionales más complejos y que necesita de constante actualización Se encarga de generar diferentes planes de acciones estratégicos a corto y largo plazo para posicionar a la empresa Decide sobre los canales de distribución los recursos necesarios y los resultados esperados Community Manager Este perfil profesional es uno de los más demandados por las empresas Debe poseer conocimientos en diversas disciplinas para poder comunicar con ingenio a través de las redes sociales Se encarga también de analizar datos medir el impacto de cada una de las estrategias y generar un buen relacionamiento con los usuarios En Commerce Manager es un perfil que ha surgido gracias a la expansión del comercio electrónico Este profesional debe poseer sólidos conocimientos en navegación usabilidad y posicionamiento web Se ocupa de todo lo relacionado con el comercio electrónico empresarial la elección de productos y servicios y la captación de nuevos clientes Data Scientist Es un profesional especialista en Big Data y posee un importante rol en Marketing Digital Se encarga de estudiar y analizar diferentes datos para extraer conocimiento o un mejor entendimiento sobre ellos Esta información resulta muy útil para conocer a los usuarios y consumidores y encontrar nuevas oportunidades en el mercado Especialista en Ciberseguridad Debido al constante flujo de información de relevancia en el Marketing Digital es importante contar con un especialista en Ciberseguridad para proteger los datos tanto de la compañía como de los clientes Este profesional se encarga de diseñar y aplicar diferentes protocolos de seguridad y detectar posibles amenazas Especialista SEO Este profesional es el encargado de la optimización de contenidos web a través de herramientas de SEO Search Engine Optimization con el objetivo de mejorar la visibilidad de una web en los diferentes buscadores Es un perfil que requiere conocimientos diversos creatividad y una gran capacidad analítica El salto del río Nervión es la cascada más grande de España ya que el agua cae desde 222 metros de altura ¿Qué les parece si conocemos más de esta belleza natural en el siguiente collage? ¡Suscríbete al canal! Fue un gusto que nos hayan acompañado una vez más aquí en Horizonte Iberoamericano Muchas gracias por su atención Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes Y los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente emisión Se despide de ustedes Emanuel Cacho ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias!